buen día hoy vamos a iniciar con un vídeo de cómo utilizar la verdolaga en nuestra alimentación los beneficios que podemos obtener de ella y cultivándola en nuestro propio jardín de manera muy fácil la podemos cultivar y utilizar y consumirla en nuestras ensaladas la idea de este canal es transmitirles desde mi propia experiencia cómo me inicié en el cultivo de plantas vegetales propio alimento en casa con el objetivo de hacer de manera más sustentable nuestra vida en la tierra para cuidar nuestro planeta con materiales reciclables que nosotros podemos utilizar en casa sin dañar ni tirar más basura en el planeta reciclando incluso materiales que ya aparentemente son desperdicio de basura vamos a empezar los beneficios de la verdolaga son múltiples primero pues la verdolaga contiene sustancias que limpian el hígado de las toxinas entonces nos ayuda básicamente a limpiar el hígado de las toxinas también úlceras hemorroides sangrado posparto y otra cosa si tenemos una picadura de un insecto podemos utilizar cortamos una hoja como se utiliza es muy simple se corta una hoja miren aquí podemos mirar qué hermosas están se corta se exprime y la verdolaga tiene una sustancia como un líquido este se pone como un cataplasma en donde está en la picadura de insecto y entonces ayuda a desinflamar por picadura de insectos porque tiene sustancias que son desinflamatorias también se pone como cataplasma en las heridas porque es un coagulante ayuda a coagular la sangre hongos en la piel mordeduras de insectos también ayuda en los dolores musculares y cómo la podemos consumir bueno la ingesta diaria que se nos sugiere acá vemos otras pequeñitas es consumir el equivalente a 100 gramos diarios lo podemos consumir en su estado natural como lo vemos aquí con un aderezo delicioso por ejemplo aquí lo ponemos en el aderezo y aquí lo podemos mirar se puede consumir de manera cruda o bien en cocción claro que cruda tiene mejor absorción los nutrientes los absorbemos de manera más fácil y también se puede consumir cocida con un poquito cebolla aceite azotrozonado acitronado y un poco de queso y queda deliciosas también o con huevo son recetas caseras que podemos utilizar de manera muy fácil de esta manera estamos contribuyendo al cuidado de nuestra salud también la verdolaga regula a controlar los niveles de azúcar en la sangre reduce los niveles de insulina y si se toma en un jugo la podemos incluir en un jugo verde agregarle hojas de verdolaga a nuestro jugo de diario por siete días ayuda para eliminar los parásitos intestinales también si se consume se le puede agregar